hola gente linda del coleccionismo y seguidores de la causa terminator como están ustedes espero que muy bien por aquí el número 63 en mano de nuestro t800 de salvate escala 1 en 2 no hay que olvidarse de eso que es una escala 1 en 2 va a ser gigante y ahí lo estamos armando entre todos hay que decir que el precio continúa haciendo de 14 mil pesos unos 11 dólares y pico más o menos acá en argentina para que tengan una idea si lo ven en otro país y también 950 pesos de recargo para la gente del interior para todos los que me estuvieron preguntando sobre el rifle del terminator darío los está haciendo les voy a dejar acá los contactos para que se comuniquen con él y él les mande fotos yo también en la descripción les voy a dejar un videíto que está en face donde lo muestro y mido que mide más de 40 centímetros está buena lo puse en face porque como lo tenía en la mano se ve que youtube detecta como que es algo que está fuera de las reglas así es que lo subí a face ahí les dejo el link pero se pueden contactar con él directamente y que les pase fotos para que la vean digan que lo vieron acá en el canal porque tiene un precio muy acomodado si dicen eso así es que siempre es una ventaja que hay que aprovechar y ahora vamos directamente a abrir el fascículo excelente vamos a ver qué nos deparan estas páginas como siempre primer página tenemos las piezas que trae y a dónde pertenecen en este caso a la pierna derecha las instrucciones de cómo armarlo pero por supuesto acá lo haremos juntos el final de las instrucciones y una nota sobre la película doctor strange love que vaya uno a saber cuál es lo que les puedo decir es que está protagonizada por peter sellers el recordado actor y la nota sobre ciencia cuánto falta para el fin del mundo nuclear bueno qué sé yo mamita querida pero el terminator nos salvará o nos hundirá y bla 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 volveremos como siempre por favor recuerden suscribirse dejar su like y su comentario y acá le quiero agradecer al amigo darío que ha aportado a la causa terminator muchas gracias darío un abrazo de corazón todo es bienvenido ustedes también pueden hacer lo mismo en el link que les voy a dejar en la descripción o también con un código qr todo ayuda esta semana estuvimos activos en el canal he puesto ahí algunos vídeos largos uno que tiene que ver con que vi la película el hoyo 2 un poco de crítica también estuve criticando y sobre todo criticando la película de predator que está ahora disponible en la plataforma en netflix y que realmente es olvidable pero les pido por favor que vayan a ver esos vídeos que están bastante buenos me parece y sobre todo también que vean el vídeo que subí sobre la figura del predator pero en escala 1 en 4 de neka que está buenísima y que ya se fue ya se vendió la puse a la venta y se vendió realmente una figura espectacular vengo vendiendo algunas figuras de mi colección hace menos de un mes vendí un alien también en escala 1 en 4 de neka ahora este predator escala 1 en 4 también que se va de mis manos pero no tengo lugar para exhibirlos así es que me tengo que desprender de algunas cosas para bueno seguir con los vicios del coleccionismo así es que también recuerden activar la campanita cuando se suscriben porque eso los ayuda a que reciban las notificaciones de cuando hay un nuevo vídeo ahora bien sin más chachara vamos a ir directamente a la mesa de trabajo muy bien como siempre lo primero es sacar del blister las piezas y controlar que tengamos todo y en buen estado excelente tenemos todas nuestras piezas vamos a verlas en detalle tenemos esta rueda con varios agujeros para tornillos y acá una ruedita dentada también es todo de plástico igual que este tubo que es bastante largo y que también es plástico y después tenemos este tubito recortado que tiene ahí como una pequeña guía y vamos a tener un tornillo de estos más uno de repuesto pero vamos a utilizar uno solo muy bien para nuestro primer paso vamos a agarrar este tubo largo y también el tubito cortito lo que vamos a tener que hacer es introducir este tubito fíjense que yo les comenté que tenía una guía se ve esa es la guía y este tubo tiene toda una guía acá en el recorrido y también sobre el final un poquito más gordita nosotros lo que vamos a tener que hacer es poner en esa guía un poco de pegamento porque cuando deslicemos el tubito este tiene que quedar pegado ahí arriba así es que vamos con el pegamento ponemos pegamento ahí en el saliente de la guía para que quede fija la pieza y perfecto ya me está quedando poco pegamento en el poquito así es que voy a tener que comprar otro rápidamente y ahora vamos a introducir este tubito recuerden la guía y tiene una parte que es recta y una parte que tiene como un chanfle diagonal así es que con la parte recta vamos a introducir la primero y lo vamos a llevar por el lado de la guía hasta que toque ahí y ahí se manda y entonces vamos a sostenerlo un poquito ahí para que el pegamento actúe es más como que no entra muy a presión esa parte de la guía así es que yo le voy a poner un poquitito de pegamento acá también sobre el fondo de lo que es el tubito para que cuando choque contra el fondo del tubo grande se pegue porque si no lo veo bastante difícil yo no sé si a ustedes les vino que entraba como más justito pero a mí como que está medio extraño y baila un toque entonces bueno ahora le puse más pegamento porque esta pieza es como decorativa el tubo largo es como que asemeja a uno de los músculos que tiene la pantorrilla todo esto que vamos a estar armando estos fascículos tiene que ver con armar la pantorrilla entera así es que como esto es algo decorativo le puse más pegamento con tal de que se quede esperemos lograrlo muy bien y ahora que logramos pegar esta pieza le tuve que poner abundante pegamento en la parte de la guía porque si no se me complicaba bastante porque acá al final como que tampoco llegaba el pegamento pero bueno ustedes vayan fijándose qué solución le encuentran yo la solución que encontré es en la parte de la guía ponerle más pegamento más abundante para que ahí sí pegue bien bien ahora el próximo paso que vamos a realizar es agarrar la rueda esta que es plástica y la vamos a poner digamos de al lado de abajo y si ustedes se fijan todos estos agujeros son iguales pero aquí hay uno que tiene como un agujerito tiene como una guía y es el único que la tiene de los cuatro agujeros que tenemos acá ahí espero que se vea bien ahí ahí lo van a ver bien porque acá tiene como un agujerito y en estos son más bajos y no tiene ningún agujerito así es que en este que tiene el agujerito ese la guía vamos a tener que insertar la guía que tiene este tubito se entiende entonces lo que vamos a hacer es buscarle guía con recorrido y lo vamos a introducir ahí exactamente y ahí va y de este lado le vamos a poner el tornillo que nos vino recuerden que nos vino sólo un tornillo más un repuesto así es que lo vamos a sostener ahí y le vamos a poner el tornillito muy bien dejamos caer acá un tornillo en este caso como este tubo tiene una guía no lo podemos girar como para que agarre así es que lo vamos a estar sosteniendo y desde acá le vamos a poner con el destornillador a dar unas vueltas excelente sentimos como va agarrando controlamos que esté bien dentro de la guía y reajustamos lo llevamos bien hasta el fondo como no y una vez que lo tenemos ahí bien fijo tampoco lo tenemos que dar de una forma descontrolada porque recordemos que todas son piezas plásticas no tenemos que barrer la rosca no tenemos que barrer la cabeza del tornillo simplemente que quede bien ajustadito perfecto y ahí lo tenemos este sería el último paso ya esto es el inicio esto va a ir arriba de lo que es la rodilla en esa parte que nosotros estuvimos poniendo en el fascículo pasado y acá van a venir los diferentes músculos de la pantorrilla van a ver que va a quedar genial esto espero les haya servido este vídeo este armado por favor suscríbanse dejen su like y su comentario y el que pueda aportar a la causa terminator para seguir con estos contenidos les voy a dejar un link en la descripción del vídeo y también un código qr nos vemos muy pronto con otro fascículo otro armado recuerden también que estamos haciendo el messenger z que también está saliendo semanal así es que les mando un abrazo grande y nosotros sigamos coleccionando y y